¿Sigues esperando? porque en estos días nos han dicho que falta más y más para poder regresar a la normalidad y tenemos que aprender a esperar pero hay una cosa que no podremos hacer cuando llegue ese tiempo jamás volveremos a la normalidad y en la espera los hábitos diarios han cambiado en nuestra escuela, en nuestras casas, en nuestros trabajos y en general en nuestro entorno mientras nosotros esperamos debemos estudiar debemos seguir preparándonos y debemos crear un mejor plan financiero pero sobre todas las cosas debemos buscar la voz de Dios para todo lo que necesitamos ahora que ya sabes que no estás solo en este tiempo también puedes buscar mejorar tu relación con Él y poder encontrar esa paz que tanto necesitas en este tiempo ¿Sigues dudando que vendrán tiempos mejores para nosotros? pues espera lo que Dios tiene para ti porque a pesar de que este año tuvo tantas situaciones veremos milagros mientras esperamos y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.